Un tema que tenía preocupada a toda una familia y en general a las personas que se dedican a la compra y venta de autos. Yamil Rosales Rivera era una persona dedicada a la venta de vehículos, mecánico, padre de tres hijos. Salió a vender su vehículo hace cuatro días. No retornó nunca más. Su familia estaba desesperada buscándolo porque él es padre de tres hijos, reiteramos. En las últimas horas, la policía encontró el camión que él había salido a ofrecer. Lo hallaron en poder de un sujeto que se encontraba en la zona de Tiraque. Entonces empezó la investigación. Hay una persona detenida. Ese es el camión que él salió a ofertar en calidad de venta y no retornó nunca más. Y vamos a escuchar precisamente las palabras y los pedidos de los familiares de esta persona para que él retorne. La han llevado de su casa, dice. Dos compradores. Y la han llevado y no aparece más desde ese rato. ¿Uni a probar el auto? Han ido a probar, creo, y de ahí ya no han vuelto más. Yo me enteraba ayer y me avisaron que aquí estaban trayendo el camión, por eso me vine desde la mañana acá. Nosotros nada más queremos que aparezca el chango. Nosotros queremos que aparezca, no importa el camión, no me interesa. Lo importante es que aparezca el Yamil, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. Queremos que aparezca y el que está detenido, el chango, que declare, ¿no? Que hable dónde puede estar eso que han hecho con él, todo eso. Y esto no es la primera vez que pasa y cada vez está pasando. Era eléctrico y mecánica también. Entonces, también se dedicaba, ¿no? De repente compra y venta de vehículos. Entonces, al hombre dice que le han sacado, queremos probar el cochecito. Entonces, desde ese momento, desde que salieron, no se ha sabido más de él, ¿no? Entonces, lo que nosotros exigimos, digamos, que las autoridades citadas por ley puedan hacer la respectiva investigación y que se llegue hasta el fondo, ¿no? Empezó la investigación. La policía se movilizó y, lamentablemente, se ha encontrado el cadáver de este padre de familia. Estas imágenes podrían herir su sensibilidad. Le pedimos discreción. Sin embargo, así es como se ha encontrado, precisamente, el cadáver de esta persona. El cadáver ha sido hallado en la zona de Rodeo Chico. El cuerpo había sido calcinado. Se presume que le echaron gasolina y le prendieron fuego. Y que, probablemente, el crimen no se cometió en ese lugar, sino en otro punto del cual trasladaron el cadáver hasta este sector. Vamos inmediato a escuchar el informe de forma primicial. Estamos en contacto telefónico con el comandante del Valle Alto y del Cono Sur de Cochabamba, a nivel nacional, Coronel Vladimir Pérez. Coronel, buenos días. Gerardo Serrano le saluda, por favor. ¿Cuál es el informe que tenemos en torno a este caso? Muy buenos días. Pues, nosotros llegamos a tener conocimiento de manera... ¿Cuánto no decirlo? ...de una manera algo extraña en vista de que el día sábado por la mañana, horas nueve de la mañana, personal policial de Diprobe, del Valle Alto, interviene precisamente en este caso en el que este camión no tenía la documentación respectiva, motivo por el cual se secuestra el vehículo y, pues, se traslada también al conductor del motorizado, hasta dependencias de la Policía de Punata, donde se realiza todo el registro respectivo del ciudadano que presuntamente habría victimado al propietario de este camión. En función a ello, se realizan todas las actuaciones policiales concernientes al secuestro de un vehículo indocumentado y, pues, ya el día de ayer, por la madrugada, se tiene conocimiento de que estaba desaparecido el propietario del camión. En función a los datos proporcionados por Diprobe del Valle Alto a Santa Cruz, se puede dar con el paradero del presunto autor en este caso. En ese interín, durante horas de la tarde en Santa Cruz, logran aprender a este ciudadano que en este momento está a disposición de autoridad competente, hecho que motivó el traslado de este ciudadano que conocía dónde estaba deputado el cuerpo de la víctima y, pues, precisamente esto fue en mediaciones de Pizana, más propiamente en la localidad de Rodeo Chico, entre 5 a 10 minutos aproximadamente de Pizana. Después de las horas 11 y 30 de la noche a 12 de la noche aproximadamente, se logra dar con el cuerpo, exuman el mismo para posteriormente llegar a tener un cabildo todos los pobladores que vinieron desde Comarapa en una cantidad aproximada de 150 personas. Después de haber realizado su cabildo, determinaron trasladarlo a este ciudadano, juntamente con los restos de la víctima, hasta Comarapa para posteriormente entregar a las autoridades del lugar a la persona prendida. En este momento, podría adelantar de que no es el primer caso que se tiene en el que existen personas que han sido victimadas por presuntos compradores de vehículos indocumentados, pues ha ocurrido un hecho similar también en el municipio de Misque, donde se ha encontrado también, pues, ya una persona que ha sido victimada en el interín aquel en que ha intentado comercializar un vehículo indocumentado. Es decir, en el caso de Misque, tenemos ya una persona prendida, presunto cómplice del autor principal de ese hecho, y se está trabajando también para poder dar con el autor principal en este caso de Misque. Bien, Coronel, queremos agradecer su tiempo, este informe primicial que nos brinda, alarma, por supuesto, entre las personas que comercializan vehículos. Sabemos que la policía está trabajando ya sobre la pista de algunas bandas, algunos grupos que estarían delinquiendo de esta manera. Muchas gracias, Coronel. Era el comandante del Cono Sur y del Valle Alto de Cochabamba.